Elé, pelé, pelé, pelé Elé, pelé, pelé Abacuá Elé, pelé, pelé, pelé Abacuá En una rumba todos los rumberos decían así El truco oro viene a Abacuá El truco oro viene a Abacuá Yamba, yampeke Cómo mueve la cintura mamá y ne Yamba, yampeke La negra baila a mi yampeke al sonque Yamba, yampeke Yampeke mueve los pies Yamba, yampeke A la bella, a la bella, a la bella, wey Yamba, yampeke Negro y blanco se juntaron otra vez Yamba, yampeke Yara banda baila a bembé Yamba, yampeke Y rumba si es africana Yamba, yampeke Te lo repito otra vez Yamba, yampeke Si no me quieren pa' qué me lloran Yamba, yampeke Si yo me muero en Tala Sonora Yamba, yampeke Yampeke, que chévere Yamba, yampeke Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, Pequeño Yanny Yamba, yampeke 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 Yama, yampeke Yama, yampeke A todos los rumberos les tiendo esta invitación Suena mi tambor, suena mi bongo Y ya ve que si tiene sabor Ay pero mira pero entre que caben cien Ahora es, ya ve que el rumbero bueno Ahora es, ahora es Caliente, caliente Mi llame que se enciende Ahora es, ya ve que el rumbero bueno Ahora es, ahora es Ahora es, ya ve que el rumbero bueno Ahora es, ahora es Ahora es Ya ve que el rumbero bueno Ahora es, ahora es Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Goza, rumbero bueno, tumba y bongo ritmo de llamao Y es que me sale del alma esta rica improvisación Goza, rumbero bueno, tumba y bongo ritmo de llamao Nadie trate de apartarme del tambor Y ya ve que el rumbero bueno, tumba y bongo de llamao Y ya ve que mueve los pies